Humano, compatriota, este video te va a gustar mucho, ve dejando tu like. ¿Por qué te va a gustar mucho? Porque el presidente López Obrador, hasta con gráficas, este, pues, usó gráficas para tirarle al Poder Judicial, ya que, pues, cada vez más mexicanos saben que el pueblo, con el dinero del pueblo, este, se le pagaba al Poder Judicial hasta los lentes, bola de segatones, eso les pasa a su mamá por fumar cuando lo estaban gestando, lentes, compa, el pueblo también le paga al Poder Judicial papel higiénico del caro, de ese papel higiénico con el que hacen, este, sus limpiezas los príncipes árabes, compa, exactamente, que de hecho no es papel, es tela que se deriva de la seda, compa, exactamente, con eso se limpia el trasero del Poder Judicial, y más gastos ridículos, compatriotas, que repito, los príncipes saudís miran cómo viven el Poder Judicial mexicano y dicen, qué envidia, qué envidia, los príncipes árabes miran a Norma Piña y dicen, qué envidia, qué envidia me da, qué bien viven, compatriotas, el presidente usó la pregunta de un periodista, pues para sacar más trapitos al sol, hace un par de semanas hice vídeo de esto, de que pues el Poder Judicial son un montón de mantenidos, no gastan en nada, no gastan ni en súper, esos infelices del Poder Judicial, si no los cambiamos, van a empezar a querer que les paguemos el oxígeno, oxígeno, exacta, están a nada de pedir que les paguemos el oxígeno, compas, el asunto es de que te voy a hablar de esto, como el presidente usó la pregunta del periodista, para sacar una gráfica sencillita, como si el pueblo mexicano fuéramos niños de kinder, lo más sencillo posible para que el pueblo entienda, y así es, pasa la verdad, AMLO sacó una gráfica donde pues, este, plasma los gastos ridículos del Poder Judicial, compa, solo falta que les paguemos los, las aventuras, ahora sí que, este, las, las personas, las mujeres, y también hay hombres de cascos ligeros, las famosísimas escorts, también hay escorts hombres, no sé cómo se les llame, Sergio Smaier, no sé, el asunto, compas, es que, de una vez hay que pagar el Poder Judicial, la, la, la compañía, ¿saben qué? Yo sí doy de mi bolsa, para pagarle la compañía a Norma Piña, ¿cuánto cobra Sergio Mayer? Perdón, ¿cuánto cobran estas personas, que venden caro su amor aventurero? Norma, yo le pago uno a Norma Piña, porque se ve que esa mujer necesita atención, masculina, disculpen si lo que digo es, este, machista, pero, compas, sí o no, las mujeres están más contentitas, más risueñas, cuando están bien atendidas, perdonen lo que diga, perdonen lo que digo si suena machista, pero es la verdad, no me censuren, no censuren la vida, también los hombres, exactamente, así que, compatriotas, te voy a poner como hamblo expuso al Poder Judicial mantenido, no gastan en nada los, los, los infelices, por eso queremos reforma, por eso te hablaré de esto, por eso vas a dejar tu like, este es el segundo video del día, checa el primero, este, te recuerdo que dejes tu like, que comentes, es como darle vitaminas al video, eso hace que gente, que la gente me encuentre, porque la gente que se suscribe es gente que me encuentra, que ve por primera vez mi video y dice, me cayó bien este marihuana, no se popan, déjame suscribo, compatriotas, es por eso que es muy importante que dejes tu like, que comentes y obviamente si no estás suscrito, pues suscríbete, si ya estás suscrito, dile a alguien inteligente que suscriba a mi canal, los Molleras Sumida no entienden, compatriotas, ponte cómodo, te voy a poner todo lo que dijo López Obrador sobre los gastos ridículos del Poder Judicial, este, escuchemos, deja tu like, suscríbete, mucho Cotton Head, ponlos en su lugar, escuchen. Tiene que resolverse. Esto es anual. Sí, ese es del presupuesto de este año. Del presupuesto de este año. Para, para todo el personal, ¿no? Sí, pero eso es de la Suprema Corte. Ah, de la Suprema Corte. 90 millones para anteojos. 90 millones de pesos para que el Poder Judicial compre sus anteojitos. Dígame qué empresa te da dinero para esas cosas. Muchas empresas al obrero nada más le dan una despensa miada cada dos meses con cucarachas, este, en las galletas. Y, 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 y fíjense, para el obrero, pero al Poder Judicial, el pueblo le pagas los lentes. Compatriotas, mejor hay que pagar la norma piña, las más caras, para que no dé la cara horrenda. Compatriotas, sigamos viendo. Deja tu like. 90 millones de pesos para lentes. Dinero del pueblo. Es, es, es que son, ganan tan poquito el Poder Judicial que el pueblo tiene que pagarle los lentes, compa. Cuando le pagamos la revisión de próstata y de la antigua, compas. Hay que, el pueblo hay que reunir dinero para pagarle la revisión de próstata, la antigua, no la moderna. No, no, la antigua, compas. Donde se tenían que inclinar, bola de infelices. Están acostumbrados a inclinarse a la oligarquía y al crimen. Están acostumbrados a inclinarse el Poder Judicial. Sigamos viendo. Deja tu like. Como diría el canaca, ahí apúntale, ahí apúntale. 90 millones de pesos, no más pa' lentes. Ahí se puede ver. 90 millones para anteojos. 4 millones para el festejo del Día de la Madre. Eso es completamente ridículo. ¿Cómo es posible que el pueblo le dé al Poder Judicial dinero para que festeje en el Día de la Madre? ¿A quién se le ocurrió esto, compas? Imagínense al Poder Judicial en su juntita. Este, también, estaría bueno que nos dieran muchos millones, 24 millones para, para festejar a nuestras mamás. ¿Qué les parece? Nuestras mamás se merecen todo. Y el Poder Judicial, sí, 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 hay que aprobarlo, sí, 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 que nos den millones para festejar a nuestras madres, sí, sí, sí. Así de ridículo, compas. Imagínate tú que eres obrero, no sé si aún trabajas, mucha gente ya que me ve está retirada, qué chingón, pero aún hay mucha gente que me ve que aún trabaja. ¿Cómo te verías tú, humano compatriota, este, que llegues a tu trabajo y dices, oigan, quiero que me den un bono y tu patrón te diga, ¿por qué? Para festejar el día de la madre. Haces que todos se caguen de risa. A lo mejor te despiden por chistosito. ¿Cómo crees que te voy a dar dinero para el día de la madre? Es ridículo. Pues eso hizo el Poder Judicial, compa, y ellos aceptaron eso. Sí, 24 millones para festejar a mi mamá, se merece unas floresotas, una cena en el mejor restaurante, bola de infames. Por eso queremos la reforma al Poder Judicial, hay que quitar a todos estos basura vividores y todavía gatos del crimen y de la oligarquía. No tienen vergüenza, bola de ridículos. Sigamos viendo. Deja tu like, suscríbete, comenta. Eso está bien. Sé que se como el presidente bromea. Eso está bien. Yo sabía que el Poder Judicial no tiene madre, pero al parecer piden 24 millones para festejar a la madre. Una madre inexistente. Sigamos viendo. Deja tu like. El hijo del día de la madre. Eso está bien. 26 millones para el día del padre. O sea que... O sea que el Poder Judicial pidió más dinero para el día del padre que para el día de la madre. En cuántos videos te he dicho que la derecha mexicana pues básicamente rige el patriarcado. Y en el Poder Judicial creo que es 80% hombres. Obviamente más para el día del padre. Más millones para el día del padre. El patriarcado rampante. Norma Piña creo que les lleva el café a los demás jueces y ministros. Sigamos viendo. Deja tu like. Más recursos. 235 millones para vestuario. Ni Michael Jackson gastaba eso en sus garras. Fíjense. 235 millones para vestuario. Con la mejor... Es lo que te digo. Los príncipes árabes miren al Poder Judicial y mexicano y dicen ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Compatriotas 235 millones para vestuario. Esas togas ¿qué hacen? Este... Son invisibles como lo de Harry Potter o... ¿Por qué cuestan tan caro esas togas piteras? Si es nada más un pedazo de tela negra. Vayan a Parisina. Vayan a Parisina que regularmente te atienden con el trasero. De hecho todas las trabajadoras de Parisina tienen fama de que tienen cara de que le estás rogando. Este... Vayan a Parisina y compren este... 200 metros de tela negra y ya ahí armaron su toga. 235 millones de pesos en garras. ¿Qué tipo? Entiendo que necesita unos calzonzotes Norma Piña. Entiendo. Es gran... Gran dimensión. Mucha tela. Entiendo que Norma Piña necesita millones para vestirse este... de manera decente. Pero compas los demás güeyes que... que... los mejores algodones las mejores sedas los mejores botones son de oro compas. 235 millones sin... Deberían de ponerse un huipil y no de los caros que usaba la botarga. Compatriota sigamos viendo esto es despreciable. Esto es ridículo. Esto en la televisión te lo ponen. Azucena Uretra no ha dicho nada de esto. López Olliga no ha dicho nada de esto. Este... ¿Quién más? Televisa, TV Azteca, Blomer, Milenio. Nadie habla de esto. Por eso el presidente López Obrador lo pone en la mañanera para que el pueblo se entere. Bola de vividores. El otro día estaban pasando una gráfica el poder judicial gana más que el cualquier poder judicial del mundo. Tú dirías pues es que hacen un buen trabajo. Pésimo trabajo el poder judicial. Según eso el 80% de los jueces en México tienen denuncias de corrupción. Fíjense el grado. El 80% de los jueces y ministros y todas cochinadas de México tienen denuncias por corrupción. O sea que el juez estaba atendiendo un caso le hizo caso a los millonarios y el demandante pobre perdedor pues ve a todas luces de que el juez pues actuó de manera corrupta esta persona va a ir denuncia. O sea 80% de los jueces tienen denuncias de corrupción y todavía se quejan porque los queremos quitar bola de infames. Sigamos viendo que bueno que el presidente expuso otra vez porque esto ya varios lo sabíamos pero que lo expongo otra vez para que más pueblos se entere el tipo de ladrones que es el poder judicial sigamos viendo deja tu like a lo mejor ahí se incluye camisas pantalones vestidos para los trabajadores para el personal el cotonje todavía pensando en el personal no en los jueces y ministros ellos son gatos del crimen el presidente pues pensando en la gente que trabaja pues en la limpieza en los asistentes que de hecho muchos asistentes son primos ahí son hijos tíos tías recordemos que hay mucho nepotismo en el poder judicial sigamos viendo deja tu like comparte este video no seas infeliz que más gente se entere de esto deja tu like 900 millones para traslado 900 millones millones de pesos para moverse del poder judicial es que necesito este una camioneta blindada con tres guaruras porque mi trabajo es muy difícil que tan difícil es ser tapete del crimen y de los oligarcas mexicanos bola de ridículos pidan un Uber Black yo les mandaría un Uber económico pero yo les daba un Uber Black y ya compatriotas que es eso de que camionetas blindadas bola de puerco sigamos viendo esos son viáticos para vuelos y para este camiones 282 millones en escoltas eso sí está arriba y 1177 millones para pagos por riesgo eso no sé de qué se trate debe ser un fondo pagos por riesgo ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? yo creo que el juez dice fui a atender un caso y la camioneta entró en un bache denme dos millones por el susto yo creo que lo mejor es eso sigamos viendo 1.177 millones por pagos por riesgo que ni el mismo presidente López Obrador sabe qué quiere decir eso 1.177 millones por pago por riesgo para pagos por riesgo para pagos por riesgo ¿qué quiere decir eso? todo ese dinero va a sus carteras compa por eso todos los hijos de los jueces y ministros hijos de toda su refrutamadre tienen 20 años y ya manejando Audis coches súper caros compa pues ahí está el dinero del pueblo en los coches para sus hijos que ahí andan con la cabeza abajo porque sus padres son asquerosamente corruptos compatriotas así el asunto tú qué demonios opinas asqueroso lo que hace el poder judicial qué bueno que el presidente esto lo expone para que más gente sepa bola de traidores a la patria sigamos viendo mucho López Obrador mucho sigue exponiendo esto es basura y van a haber ahorros importantes porque todo esto no se olvide es dinero del presupuesto público es tu dinero compa esto que gastan los jueces bien podría ser una bequita para tu hijo desde que AMLO entró al gobierno y sacó eso de las becas para los morrillos yo vi mucho meme de los morros que se quejaban de que a ellos no les tocó la beca de AMLO a mí no me tocó la beca de AMLO que sabe qué es que pues era un cupo limitado porque había un presupuesto para atender a los más necesitados y obviamente no se podía atender a más morros porque había un dinero nada más para eso ya presupuestado y mucho morro yo vi en internet que mucho morro de secu de prepa no me dieron la beca de AMLO y estaban enojados compatriotas si tu hijo fue uno de esos que pidió la beca de AMLO y no se la dieron pues es por esto compa si el poder judicial no fue a unos gatos vividores habría mucho más dinero para las becas para tus hijos hablando de las becas compa recordemos que fue promesa de campaña de mi Claudia Sheinbaum ustedes creen que lo voy a dejar pasar Claudia Sheinbaum dijo que va a haber una beca universal para todos los morros de educación básica y de prepa media superior saben lo hermoso que es eso compas a mi me encantó esto que dijo Claudia Shee Shee Sheinbaum me encantó eso compas porque yo fui niño pobre a mi me hubiera encantado tener una pincha ayuda en la prepa de hecho yo me salí de la prepa en el tercer semestre de la prepa yo me salí porque no aguantaba la pena de ver a mis padres hacer cosas para trabajar para darme dinero para el transporte yo no aguanté me salí de la prepa y me puse a trabajar compatriotas afortunadamente regresé y terminé la prepa pero rayando compas apenas terminé la prepa pero el asunto compas es ese si a mi me hubieran dado una beca hubiera estado yo más tranquilo en la escuela hubiera acabado más rápido el asunto compas es que compas yo se los digo esto es muy importante lo que dijo Claudia Sheinbaum compatriotas sigamos viendo deja tu like es dinero del pueblo el presupuesto aunque lo repite y lo repite y lo repita y parezca disco rayado no es dinero del gobierno es dinero del pueblo esto que es elemental no se sabía ustedes claro que lo sabían pero hay millones de mexicanos que no lo sabían porque se decía el presupuesto del gobierno no si nosotros somos simples administradores de los dineros del pueblo no había conciencia de eso no 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 que fuesen bienes del gobierno los encampanadores los que son sacaban a funcionarios para que se corrompieran les decían si no es tuyo y el que y ve un carro en una calle con baches hasta le metía más porque el carro no era de él era del gobierno no el presupuesto es público y tenemos la obligación de cuidarlo y es doble mente reprobable la corrupción o sea es más cuestionable lo que hace un funcionario público que roba a lo que se dedica a un ratero de la calle los dos son corruptos pero hay niveles porque el funcionario público tiene la misión de cuidar el dinero del pueblo y se lo roban lo eligieron lo nombraron para eso el otro anda viendo quien se descuida así es el presidente comparó a un ladrón común de la calle roba celulares con el poder judicial si esto hizo el presidente y tiene toda la razón compatriotas que además corría antes más riesgo de que lo agarraran y sin duda era reputado señalado como rata perdón ratero ladrón y el funcionario público ni siquiera perdía su respetabilidad hasta se le aplaudía voy a hacer un negocio estoy a punto de hacer un negocio me están ofreciendo comprarme computadoras pues yo no sé nada de computadoras pero voy a investigar quien quien sabe y lo contrato y hago mi empresa y vendo las computadoras y una computadora que vale cinco mil pesos la vamos a vender en veinte mil nada más tengo que dar un moche de cinco mil gran negocio compatriota el presidente hasta les dijo ratas pues se le salió ratero si escucharon no que el presidente les dijo ratas ratero perdón compatriotas hacia el asunto el presidente exponiendo estas puercadas que cada vez más pueblo mexicano debe de saber tú espárselo con tus compas porque no la televisión y la radio está diciendo al pueblo es que AMLO quiere cambiar el poder judicial para tener todo el poder no queremos cambiar el poder judicial porque son unos vividores corruptos gatos del crimen y de la oligarquía es el asunto la televisión te está contando otro cuento compatriotas ya estamos muy grandecitos ya tenemos pelos en las verijas como dice la abuela como para andar creyendo a la televisión a las noticias de la tele nos vieron la cara durante varios sexenios yo cuando le estoy cambiando la tele y paso por las noticias hasta me enojo y le doy más rápido al control para cambiarle compatriotas porque ya basta de creer a la televisión a las noticias de la tele bola de traidores mucho López Obrador mucho antes de irnos que dice la república hiriente furiosa y bien enferma de twitter quiero agradecer a la gente a estas hermosas personas que compraron el libro de mi hermano miren maca por cada vez que promocioné ese libro me daba coraje no tenerlo veos en el glúte izquierdo miren compas compren el libro de mi hermano los auténticos reales está a la venta en amazon ciencia ficción mexicana haz de cuenta que el rey nahual regresa a los cerros pero se da cuenta que los cerros están tomados por el crimen organizado ciencia ficción mexicana si Guillermo del Toro se entra de este libro la hace película compren el libro los auténticos reales de mi hermano está a la venta en amazon así como estas personas que ya lo compraron muchas muchas gracias ahora si aquí voy a aprovechar para decir a las personas que me piden que les mande saludos no puedo porque si empiezo a mandar saludos me llegan un chingo de personas pidiendo saludos y quedo mal con todos mejor no mando saludos pero un saludo a todos ustedes que me piden saludos para ustedes o para sus papás o para sus mamás o abuelitos o abuelitas porque aunque no lo crean me ve mucho viejito y viejita exactamente me vieron cara de crema de la campana compatriotas antes de irnos que dice la república hiriente furiosa y bien enferma de twitter es trending topic alito ya hice video de eso chécalo lo subí hace rato suscríbete deja tu like es trending topic luna bella porque esta actriz para adultos pues hizo unas cuantas puercadas en el metro y la gente mexicana está enojada porque pues te recargas ahí en el metro y porque está baboso y luego pues luna bella y con los quienes se juntan pues digamos las células más sanas no creo que sean compatriotas así que pues la gente está enojada quieren lavar ahí con ácido los vagones porque pues luna bella hizo sus cositas ustedes saben que es tremenda la mujer por eso es trending topic que no luna bella se hizo cristiana recuerdo cuando luna bella se hizo cristiana que yo en los videos dije le doy un año le doy dos años no aguanta luna bella de cristiana dicho y hecho no duró ni un año de cristiana porque pues compas no hay que negar la cruz de tu parroquia jamás compatriotas así el asunto es trending topic pues el PRI porque ustedes saben que están canibalizando Francia es trending topic porque ganó mayoría a la izquierda parlamentaria compatriotas ¿estás más informado sí o no? a huevo comparte este video y a la gente que te suscriba deja tu like comenta este fue el segundo video checa los de antier ayer no subí pero checa los de antier comparte este video esparce mi palabra muchas gracias a la gente que le dice a la gente que te suscriba a mi canal lo aprecio siempre a la izquierda adiós